¿Qué es la denuncia de Baracaldo? En concreto, hoy queremos denunciar cómo se ha reducido el presupuesto, cómo el Ayuntamiento de Baracaldo ha reducido el presupuesto para las ayudas sociales, las ayudas de emergencia, que sirven como ayudas, que sirven para llegar a fin de mes, ya que se ocupan de gastos esenciales como pueden ser el pago de los alquileres, de gastos farmacéuticos, gastos en educación o dentista, y cómo se ha reducido ese presupuesto un 2% respecto al año pasado, mientras que se ha aumentado en más de 250.000 euros los salarios de los políticos tras las elecciones de esta primavera. ¡Gracias!